Tenemos ya imágenes que me gustaría que pudiéramos ver, aunque fuera sin editar, que son esos primeros planos, aunque vamos a recordar que en el año 2003 ETA ya atentó en la Universidad de Navarra, atentó precisamente en un parking ubicado detrás de la propia universidad. Aquel atentado se produjo en torno a, no sé si podemos ver esas imágenes, se produjo en torno a las 9 de la noche. Tan solo hubo que lamentar daños en la estructura del edificio, de las viviendas, rotura de cristales, etc. La verdad es que las imágenes hablaban por sí solas por cómo quedó el estado del coche bomba. Estas eran las imágenes que podíamos grabar hace ya 5 años, creo recordar, porque estamos hablando prácticamente de memoria, pero según vaya avanzando la mañana vamos a ir conociendo con detalle todo lo que está ocurriendo en el entorno de la universidad. Estas imágenes son las del último atentado perpetrado por ETA contra la Universidad de Navarra. Fue en el parking ubicado en la parte trasera del edificio central. Hoy ETA ha vuelto a atentar en la Universidad de Navarra, lo ha hecho en uno de los parkings de acceso público, como nos especificaba Alberto García, profesor de la Universidad de Navarra. Es uno de los pocos parkings que queda cuyo acceso tienen cualquier persona. Cualquiera puede entrar allí con el coche, es un parking en el que puede entrar hasta 30, 40 vehículos. El parking de esta mañana es uno pequeño que hay junto a la biblioteca vieja en una explanada muy cerca de este lugar que fue donde ETA atentó por última vez en la Universidad de Navarra. El atentado de esta mañana se ha producido pasadas las 11, apenas no hace ni media hora que ha explotado ese coche bomba. Son los datos de que disponemos a esta hora, al menos hay varias personas heridas. Fermín, me imagino que la confusión continúa a esta hora de la mañana. Sí, la confusión efectivamente es la nota predominante aquí en el campus de la Universidad. Recordabas el atentado que ocurrió aquí mismo hace cinco años en este campus. Hay que decir que no es muy lejos de donde explotó aquella bomba hace cinco años. Entonces, las torres de Belagua están pegadas al edificio central de la Universidad de Navarra. Es decir, que de aquel atentado al de hoy puede haber una distancia de 50 o 100 metros. Es decir, que se ha escogido prácticamente el mismo lugar para hacer explosionar otra vez otra bomba. Los heridos todavía, desde aquí por lo menos, no podemos confirmarlos. Pero sí que hemos oído varias ambulancias cómo se dirigían hacia el edificio central. Por lo menos he escuchado las sirenas de tres o cuatro. Ahora ya el sonido de sirenas es constante, lógicamente, porque entre policía, bomberos, ambulancias, servicios sanitarios, pues todos están ahora dirigiéndose a este punto, al edificio central. Recordemos, en uno de sus laterales, donde hay, como bien recordaba ese profesor, hay un pequeño aparcamiento. Desde ahí es de donde vemos salir esa impresionante columna de humo. Estamos viendo, Fermín, ya imágenes. Las primeras imágenes que ha conseguido grabar Canal 6 Navarra desde Donapea. Se ve claramente esa densa columna de humo, gran columna de humo. Las hemos grabado desde Donapea. Y desde luego se ve, y podemos imaginarnos, cuál ha sido la situación que se ha vivido pasadas las 11 de la mañana, cuando ETA hacía explotar ese coche bomba en el parking del que nos estás hablando. Efectivamente, entendemos que solamente se ve una de las columnas a las que hacía alusión también Alberto García, el profesor de la Universidad de Navarra, que nos contaba cómo ese edificio se estaba viendo ya afectado por la explosión, afectado por la densa humareda. No sé, Fermín, si continúa, imagino, el cordón policial. No sé si incluso vamos a poder hablar con algún testigo o alguien que haya tenido que evacuar precisamente el edificio. Pues vamos a intentarlo. De momento los evacuados ya han salido un poquito a la carrera, digamos. Estamos, ahora mismo estamos junto al cordón que ha montado la policía, lo más cerca que nos dejan aproximarnos al lugar del atentado. Vamos a ver si con alguna de las personas que lo haya podido ver in situ podemos hablar, pero de momento el campus tiene una pinta fantasmagórica, porque con lo grande que es, los miles de metros cuadrados de verde que tiene, pues ahora mismo solo quedamos algunos medios de comunicación, la policía, lógicamente, y tanto alumnos como profesores, pues se han desplazado a los extremos de este campus, siguiendo las indicaciones, lógicamente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han preferido desalojar el campus, como decíamos, en previsión de que hubiera segundas o terceras explosiones por culpa del coche incendiado, del coche bomba incendiado que pudiera provocar esas otras pequeñas explosiones. Pero intentaremos hablar enseguida con alguno de los testigos. Bueno, pues vamos a recuperar la información. Fermín, muchísimas gracias. En cuanto tengas a alguien, entramos en directo. Vamos a intentar informar a los espectadores de Canal 6 Navarra, de la que sin duda es la noticia del día. Algo que después de la desarticulación, antes de ayer, del comando, del nuevo comando Nafarroa, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba decía que se había conseguido con esa desarticulación, pues precisamente evitar este tipo de cuestiones, aunque también estamos acostumbrados a que después de un golpe duro a la banda ETA responda también con la misma dureza y así ha sido. Minutos después de las 11 de la mañana, explotaba ese coche bomba en el parking de la Universidad de Navarra, lo que ha provocado el desconcierto, la incertidumbre y el terror también entre todas las personas que se encontraban en los alrededores. A esta hora de la mañana tan solo podemos confirmarles que hay varias personas heridas. La verdad es que está fluyendo la información a cuenta gotas. Hay muchísima confusión. Era una hora importante en la universidad, porque a esa hora están prácticamente todas las facultades llenas de alumnos, gente que va y viene. Las 11 de la mañana también es un cambio de turno entre clase y clase. Gente que va, gente que viene, gente que aparca en las diferentes áreas habilitadas de la universidad. Este se trata de un parking en el que puede aparcar cualquier persona. La mayoría de los parkings, de los aparcamientos de la Universidad de Navarra se necesita una tarjeta de acceso para poder dejar el vehículo allí. Pero este, que es un parking, una zona esplanada en la biblioteca, junto a la biblioteca vieja de la Universidad de Navarra, que nos comentaba uno de los profesores que tiene capacidad de unos 30, 40 coches, pues ha sembrado el caos, ha sembrado el terror y continúa así a esta hora de la mañana. No hace ni media hora que explotaba ese coche bomba. Estas imágenes son nuevas, están grabadas desde el propio camino de la universidad. Imagino unas imágenes que efectivamente coinciden, están grabadas apenas cinco minutos después de la explosión. Son imágenes que coinciden con las que veíamos desde Donapea, desde el otro ángulo. Nos podemos imaginar lo que se está viviendo en estos momentos, en las inmediaciones de la universidad. Miles de alumnos cursan allí diferentes estudios, con lo cual imaginamos que en el desalojo, que al parecer se ha producido con mucha rapidez, porque nos comentaba nuestro compañero Fermín Las Peñas, que apenas ha podido hablar con nadie, porque el desalojo se ha producido con tanta rapidez que la gente huía del lugar, ya que la policía también estaba advirtiendo de que se estaban produciendo pequeñas explosiones. Entonces, suponemos que esas pequeñas explosiones se producían por la explosión de los depósitos de gasolina y de los motores de los vehículos que estaban alrededor, porque efectivamente está confirmado también que varios vehículos seguían ardiendo. Suponemos que esa columna de humo, no solamente la columna de humo que ha provocado el coche bomba, sino el incendio de los vehículos que estaban aparcados en los lugares colindantes. Como vemos en las imágenes, la policía está acordonando la zona. Ahora mismo los accesos a este lugar de la capital, Navarra, son prácticamente imposibles. Imaginamos que está colapsada la zona, puesto que están tanto las inmediaciones de la avenida de Navarra como el camino de la universidad todo cortado. La confusión, insisto, es lo que reina a esta hora de la mañana. No disponemos de más información. Suponemos también que en un momento como este, las propias fuerzas de seguridad del Estado están intentando evitar el traslado de datos que haya que rectificar, con lo cual nosotros mantenemos también la cautela a esta hora de la mañana, donde lo que está confirmado es que hay varias personas heridas, que ETA ha vuelto a atentar contra la Universidad de Navarra. Lo hizo también en el año 2002, en junio de 2002, cuando la banda terrorista volvía de nuevo a atentar contra la universidad, colocando, al igual que ha hecho hoy, al igual que ha hecho seis años después, un coche bomba contra la Universidad de Navarra. Hasta ahora lo que podemos confirmar es que han sido desalojados varios colegios mayores, el Colegio Mayor Belagua, el Colegio de Bibliotecas.